15.42 y con la música por supuesto de esta espléndida cantante, esta espléndida mujer que presentó oficialmente su reciente disco Espinas y Pétalos en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, fue en octubre del año pasado y ha cerrado realmente un año exitoso. En este nuevo año ya viene aquí a la Ciudad de La Plata. Hablamos de Marcela Morelo que el próximo sábado estará aquí en el Teatro Coliseo Podestá. ¿Cómo te va Marcela? Un gusto. Marcela Muchi, Lía Ayala y Margarita te saludamos aquí desde Radio Provincia. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Todo muy bien. Bueno, ¿cómo estás Marcela? ¿Qué hace un músico a esta hora? Porque me imagino que, digo, generalmente los sábados a la noche, por ahí hay actuaciones, pero ¿qué hace un músico a la tarde de un día sábado tan lindo como el de hoy? Te digo la verdad. Dale. Estoy tirada mirando una película porque hoy no tengo ninguna gira, entonces es el primer fin de semana entre varios, digamos, desde febrero que no paramos ni un fin de semana, entonces hoy estoy en mi casa. Qué lindo, bueno, te sentís hasta rara, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque, bueno, igual cuando a esta hora, generalmente estando de gira, ya, bueno, ya terminamos de comer, se van los chicos a armar, descansamos un ratito y después voy a la prueba del sonido. Realmente es así. Claro. ¿No? Pero bueno, hoy no tengo prueba del sonido, nada, así que estoy acá en mi casa. Igual voy a cantar un rato y eso porque eso es así, voy a ensayar un poco, siempre ensayo y yo, así que... Pero ahora me estaba mirando una peli tirada así, nada. Mira qué bueno. Bueno, un poco de placer también de estar en casa. Bueno, Marcela, venís a La Plata, venís acá al Coliseo el sábado que viene. ¿Qué expectativas tenés? ¿Lo conocés al teatro? Seguramente es un muy lindo teatro, ¿no? Me imagino con mucha buena acústica y además bastante importante como para ver a mucho público. Sí, ya estuvimos tocando y la verdad es que siempre vamos a tocar a La Plata. Hemos tocado en varios lugares, varios teatros, una sala también que es una especie de trascienda, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es la trascienda o qué. Sí, sí. La trascienda, ¿no? Está igual, sí, la trascienda está aquí en La Plata, sí. Divina también, así que siempre vamos y bueno, es un placer volver, ya sé que va a venir mucha gente, porque tengo muchos seguidores de La Plata, ¿viste? Que vienen a todos los shows, a muchos shows. Mira qué bueno. Entonces, bueno, esta vuelta vamos allá, vamos a la casa, digamos, para que quede cerquita y bueno, siempre hay buena onda, la verdad. Marcela, Margarita, te saludas. ¿Cómo estás, Margarita? Vos sos una de esas cantantes que tiene esa calidez, ese no sé qué, que siempre sus canciones y sus trabajos tienen esa recepción tan buena por parte de la gente. ¿A qué lo atribuís? Uy, este... Mira, yo creo que un músico, un cantante, yo escribo las canciones, de algún modo puedo llegar a ser como espejo de los sentimientos de cualquier persona, digamos, ¿no? Me refiero que no escribo cosas extrañas, sino que siempre estoy apuntando desde el lado de las relaciones humanas, desde las relaciones amorosas, desde las relaciones amorosas, desde las relaciones amorosas en todo, con todo, digamos. O sea, me refiero a un amor de pareja y un amor de padre, un amor de hija, un amor a la tierra. O sea, hay un montón de cosas que siempre cualquier persona está en contacto con eso, obviamente, ¿no? Porque la vida se trata de eso, de las relaciones humanas, ¿no? Tal cual. Marcela, yo sé que, más allá de que particularmente, personalmente, me gusta mucho lo que hacés, pero me gusta mucho, y por supuesto desde tu voz, pero también desde los instrumentos que utilizás y que utiliza la banda, ¿cómo hacés esa conjunción de muchos instrumentos autóctonos? Y a propósito, aquí nosotros en el piso tenemos un grupo de músicos del folclore que están con todos esos instrumentos. Están acá ahora, y vos sabés que, bueno, está acá el círculo, si está la guitarra, y bueno, vos utilizás todo eso. ¿Cómo incursionaste en esto de cantarle al amor, pero quizás con instrumentos que no son los que habitualmente se utilizan para cantarle al amor, por ejemplo? No, sí, ¿cómo no se van a utilizar para cantarle al amor? Sí, el folclore, o sea, cualquier instrumento sirve para cantarle al amor. Por ahí, lo que pasa es que nosotros desde el comienzo decidimos, digamos, usar los instrumentos que están, que existan. Y nos gusta el folclore, nos gustan las mezclas, nos gusta el experimento con cosas, y bueno, fue saliendo todo esto así, y se dio, y ahora pasa a ser parte de un sonido, digamos, que tenemos, ¿no? Pero si agarrás un disco nuestro hay un poco de todo también, ¿no? Pero lo que pasa es que un círculo suena, bueno, si tenés un círculo y un círculo está ahí tocando... Mirá, acá estoy, mirá, ahí lo pongo en contacto, ahí lo vamos a poner en auriculares, así te escucha... Te escucha, mirá. Jorge Arcona está con nosotros y te va, ahí te está saludando Jorge Arcona. Ahí está. Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bien? Bien, gracias, un placer escucharte, vos sabés que yo te admiro de hace muchos años. Escuchaba la música tuya cuando incorporaste, como decía aquí el amigo, los instrumentos autóctonos, ¿no? Así es, sí. Me gustaba mucho y ahí tengo un tema que por ahí a veces lo toco, viste. A ver. Me tomo el atrevimiento. Ahí va. Por ejemplo... Dale. Ay, corazón, corazón. Bueno, no te conozco personalmente, pero te mando un beso grandote. Bueno, igualmente, muchas gracias. Bueno, no, por favor. Y bueno, ahí tenés lo que es el instrumento, cómo resistirse a ese instrumento. Y sí, sí, es verdad. Es una maravilla, ¿no? Entonces, después el charango... Sí, acá también tenemos el charango, todo. Bueno, el charango también, el charango es un instrumento más compañero, no puede ser. Decima que es chiquito, viste. Claro. Es cómodo. Es cómodo. Sí, difícil de tocar, porque es difícil de tocar. Todos estos instrumentos son artesanales. O sea, por ejemplo, el chico, no sé si Jorge lo afina con arroz o con... No, no, no. Yo me preparo los propios instrumentos. Ah, mira. Y yo, y como trabajo en diferentes temperaturas, entonces las corto abajo y le pongo unas gomitas, unos cauchos, con lo cual puedo regular la afinación según el lugar donde uno se encuentre, ¿no? Así que eso te facilita mucho, digamos, por ejemplo. Pero, viste que son instrumentos complicados, porque también la temperatura les afecta. Claro, justo por eso te digo, viste, a veces uno está en una presentación donde hay mucho calor, mucho cambio de temperatura, entonces tenés que estar ahí listo para el final. El problema con los maizos, las piedritas, vos sabés que muchas veces la gente, por ahí cuando te agarra el instrumento y te dice, ¡ay, qué lindo instrumento! Y por ahí te vuelca todo y sonaste, viste. Te vuelca todas las piedritas o el arroz y te querés más. Bueno, qué bueno esto que sería una charla entre músicos, viste, porque hablan en el mismo idioma, Marcela, qué mejor que entre ustedes hablen de cómo afinar el ciclo. Claro, por ejemplo, esas son cosas muy de músico, muy de colega, que, bueno, son conversaciones que a veces voy a decir, ¿qué está hablando un percusivista con otro? Están hablando de los parches, de los cimbales que salieron con un cuero que raspa la tierra, que no sé qué, que ahora le pusieron una cosa, y viste, y son unas charlas que vos entras de la nave y dices, ¡están locos! Tal cual. Bueno, Marci, contanos un poquito de este último trabajo, que como decíamos, lo presentaste el año pasado, y venís, por supuesto, con el trabajo último y con seguramente las históricas canciones aquí a La Plata. Hablanos un poquito de espinas y pétalos. Espinas y pétalos es un disco que representa los últimos cuatro años de nuestra vida, en nuestra familia, en mi vida, en mis sueños, en mis cosas, mis anhelos, mis frustraciones, mis espinas, mis pétalos. Todo eso está volcado en este disco. Suena divino, ¿qué te puedo decir? No sé, hay que escucharlo, pero... Es el primer single, y hay otra canción que se llama Si su piedra, que también tiene un video muy hermoso, dedicado a la mujer y a los hombres, va. A la mujer y a los hombres, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, no sé, y repasaremos, por supuesto, todo el repertorio, que son muchas las canciones que tenemos. Así que, bueno, si querés venir, Marcelo, Margarita, ahí estaremos. El sábado que viene. Ahora, recontra, estamos en La Plata, porque vamos a probar sonidos y todo, ¿no? Bueno, lo último que, bueno, dale, con mucho gusto seguramente estaremos. Y lo último que te queremos consultar, porque nuestro programa se llama El Provincial, rescata la esencia de la provincia de Buenos Aires, de sus artistas y demás, de toda la comunidad. Bueno, vos sos de Lanús, ¿no? Naciste en Lanús. Exactamente, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Sí, nací en Lanús y siempre viví en la provincia. Ahora vivo en la otra punta, en el norte, pero soy de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, bueno, bueno, y seguramente siempre la recorres y llegás a distintos lugares y te esperaremos naturalmente el próximo sábado aquí en la Ciudad de La Plata. Te agradecemos a esta hora haber cortado la película, ¿eh? Para dialogar un ratito con nosotros, ¿eh? No, no, un placer. Les mando un beso enorme. Gracias por la entrevista. Bueno, un beso a los chicos y a los músicos. Y un beso a todos los que están escuchando. El sábado que viene nos esperamos en el Podestá. Supongo que a las nueve de la noche estamos ahí. Un beso grande, Marce, gracias. Besos y muchas gracias. Gracias. Marcela Morelo, aquí en El Provincial, en vivo, a las tres de la tarde y cincuenta y dos minutos. Escuchamos algo de su último trabajo. Ahí va. Si supieras cuánto yo te adoro Si supieras que en mi boca se ha quedado el embrujo, te has robado mi vida. Si supieras no, no andarías suelto. Si supieras que en mi boca se ha quedado el embrujo, te has robado 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 el embrujo.